Cumpleaños feliz, nos enseñamos todos, cumpleaños feliz. ¡Gracias! Ya no queda nadie más, solo tú y tus ganas de enfrentar. Y un reloj vacío que a su paso marca el tiempo del compás. Bésame antes de salir, dime que todo irá bien. Quiero sentir que tú también tiemblas cuando me alejo de ti. Sin dolor no sé vivir, todo lo demás son sombras. Sin el hambre es el final, sin el litro estoy vacío. Me he cansado de reír, necesitaba dudar. Es el miedo quien me aprieta contra tus rincones, tengo sed de ti. Es difícil renunciar a todo lo que me prometí. Verte en la distancia me revuelve en las entrañas, me siento feliz. Sin dolor no sé vivir, si me catapulta el alma. Sin el hambre es el final, sin el litro estoy vacío. Y he perdido la cuenta de las veces que he soñado que te quiero tan perfecto como en las pelis que vimos. Y en el viaje me he olvidado de mí mismo. ¿Quién puede sentirse a gusto en un reino tan vacío? La verdad está ahí fuera, repetida en mi desidia. Imagínate encontrarte por sorpresa escondida en los rincones de mis versos y mis letras. Así que si hoy me alejo es solo para estar cerca. La verdad está ahí fuera, repetida en los rincones de mis versos y mis versos y mis versos y mis versos. ¿Hay limones? ¿Algo? ¿Qué más? ¿Un primer plano? Un beso a la cámara. 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 Gracias.